En Nicaragua, las autoridades emitieron una alerta fitosanitaria ante la presencia del caracol gigante africano. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria informó que el molusco en el país es una plaga transitoria accionable en curso de erradicación y estableció una cuarentena para la zona en que hallaron al animal en el municipio de Ticuantepe. Hablamos con el epidemiólogo, el doctor Leonel Arguello, sobre el peligro que implica este caracol para el ser humano y cómo reaccionar en caso de encontrarse uno. Gracias, doctor, por esta entrevista. Primero, ¿qué es el caracol gigante africano y por qué se considera una de las 100 especies exóticas invasoras más importantes del mundo? Sí, en primer lugar, el caracol gigante se le dice gigante porque tiene más de una cuarta de tamaño. Normalmente los caracoles son más pequeños y se tiene una cuarta de tamaño y es un caracol que tiene un color marrón, un color bonito, que si lo ves te deja de tocarlo, pero es sumamente peligroso, como vamos a explicar posteriormente. Es uno de los animales que más daño hace porque come de todo. O sea, lo que va encontrando se lo va comiendo, lo que pasa es que es de un movimiento lento y por lo tanto no va a acabar con todo. Pues no es las ratas, que son miles de ratas que arrasan, digamos, una siembra de maíz o de frijoles. En este caso van caminando muy lentamente, pero comen lo que encuentran y cuando no encuentran suficiente comida se van a las paredes y en las paredes se comen todo lo que es la pintura porque tiene calcio y ellos necesitan calcio para su alimentación. Entonces estos animales han sido prácticamente transportados por gente que le interesa tenerlos como mascota, otros que le interesa reproducirlo para comerse el caracol y otros porque se pegan en las cajas o en los camiones o en los transportes a nivel internacional y entonces van cruzándose a los diferentes países de tal manera que prácticamente en nuestro continente americano, tenés en México y tenés en Sudamérica, pues de manera permanente y ahora pues obviamente en Centroamérica. Ya decía usted que es peligroso, ¿cuáles son los riesgos para el ser humano al entrar en contacto con este tipo de caracol? Sí, el caracol es un huésped de un parásito. En realidad la historia comienza por las ratas que son las responsables. Las ratas tienen en sus pulmones un parásito, ese parásito luego de hacer la traga, lo defecan, entonces dejan las heces fecales en diferentes lugares y cuando este caracol se va moviendo y encuentra las heces fecales, entonces se las comen y le entra al caracol sin afectarlo ese parásito y una vez que ya le entró ese parásito madura dentro del caracol y luego él lo expulsa a través de su baba, a través de su saliva y entonces cualquier persona que toque a ese caracol, que toque la saliva de ese caracol o la baba como le decimos, o el rastro, porque ellos siempre van dejando un rastro de baba o ese rastro, o toquen o consuman un vegetal o una fruta, entonces sí puede ingresar ese parásito a nuestro cuerpo, no directamente por la rata, sino tiene que pasar necesariamente para el caracol para que el ser humano pueda infectarse y entonces entra por dos vías o se nos va a los ojos y comenzamos a perder visión, no es difícil enfocarnos o se te va directamente al cerebro y tienes manifestaciones neurológicas, pues daños en diferentes partes del cuerpo que se van a expresar en un mal funcionamiento de algunas partes de tu cuerpo. Si es peligroso para el ser humano, ¿cómo es que hay quienes lo reproducen para su consumo? Recordemos lo siguiente, que en las diferentes culturas se consumen diferentes tipos de alimentos, nosotros no consumimos en Nicaragua perros, pero en Japón o en Vietnam se consume perros, pero son perros de granja, por decirlo así, son perros que están debidamente controlados, entonces el caracol vos lo puedes consumir si lo tienes controlado, el problema es que cuando el caracol está salvaje, tiene contacto con las heces de las ratas, entonces vos puedes crear el caracol si tengo un lugar donde no hay ratas. Por ejemplo, la que apareció en Nicaragua, el control debe ser dirigido hacia el caracol, pero también hacia las ratas alrededor que están en toda esa área, ¿verdad? Porque la rata es la culpable de pasarle ese parásito al caracol africano gigante y a su vez ellos no lo pueden pasar a nosotros. Precisamente en Nicaragua las autoridades informaron sobre la presencia del caracol después de que un turista de origen español dicen lo llevar al país como mascota y también dicen como fines de alimentación. ¿Por qué se hizo necesaria una alerta fitosanitaria emitida en la Gaceta? Sí, eso es correcto porque las alertas, y aquí yo quiero aprovechar la aclaración, la diferencia entre alerta y alarma. Las alertas es una responsabilidad del gobierno hacerle, me parece correcto que lo hayan hecho. Porque alertar significa decirle a la gente de que hay un peligro potencial y que por lo tanto tenemos que tomar determinadas medidas para identificar y controlar el problema. La alarma es metering miedo a la gente. Entonces aquí hay que diferenciar claramente eso. Lo que estamos haciendo ahorita nosotros es educando a la población. O sea, estamos poniendo en alerta a la población y la estamos educando. No estamos creándole miedo. Además, el nicaragüense no le da miedo a nada, ¿verdad? Menos le va a dar miedo a un caracol. Pero bueno, esa es la lógica del tipo de trabajo que se hace. Entonces lo correcto es eso, emitir una alerta y tomar todas las medidas. Fueron a ese lugar, agarraron un área, tengo entendido, de un kilómetro. Fueron inspeccionando. Hay toda una metodología, una técnica, un protocolo que te indica cómo tienes que envenenar al caracol, que te indica el control que tienes que hacer de las ratas también, porque las ratas son las peligrosas en realidad. Y luego, cómo tienes que hacer la búsqueda. O sea, te indica, porque un kilómetro no es que vas a ir centímetro por centímetro buscando, ahora te indica cómo es que se mueven y todo, vos seis rastros y demás e investigas eso. Ahora bien, si fue un ciudadano español el que lo introdujo, obviamente no ha de saber posiblemente el peligro que ese caracol tiene, porque es un riesgo, digamos, para su familia, porque en Nicaragua tenemos ratas y tenemos ratas en las casas, en las casas que también con tres de todos hay ratas, a menos que estés teniendo un control permanente. Entonces, posiblemente él no sabía esa conexión entre la rata y este caracol, porque está exponiendo, digamos, a su familia de los que están comiendo. Ahora bien, dentro de la investigación que tiene que hacer el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura con Sanidad Animal y Vegetal, es que tienen que investigar a ver si este le regaló a alguien más, ¿verdad? o si se lo regaló un amigo, o si se le escaparon algunos, o si hay otras personas también que lo introdujeron. Entonces, la alerta te sirve para que la población también se eduque y la población sirve y participa como un vigilante más. O sea, es imposible, el gobierno no tiene capacidad para andar metido en todos lados, imposible eso, ¿verdad? Tendría que usar el ejército y la policía a buscar caracoles, no lo van a hacer. O sea, entonces, con la población, si vos le educas bien a la población, la población identifica y conoce bien el caracol, puede llamar a las autoridades para que las autoridades competentes se hagan cargo del mismo. Y aquí aprovecho para decir lo siguiente, no nos metamos a nivel individual a tratar de controlar eso. Dejemos a la gente que va con equipos de protección para hacer ese trabajo que tienen una guía, un protocolo de cómo hay que hacerlo de forma ordenada. No nos expongamos nosotros a eso. Se estableció una cuarentena para la zona específica donde encontraron al caracol en el municipio de Ticuantepe. ¿Qué implica esa cuarentena para quienes viven en ese sector? Conocemos la palabra cuarentena, pero la tenemos más asociada para el tema de la pandemia recién pasada. Pero en este caso, ¿qué implica? La cuarentena se aplica en un territorio específico y por un determinado tiempo. Entonces, ese territorio específico que ellos dijeron, que era Ticuantepe, es en base a que como encuentran uno ahí, entonces tienen que buscar en todo el municipio de Ticuantepe. Pero una vez que encuentran el animal, hacen como un control, un control de foco para ver si eso se está hundido o no. Y como te digo, la desratización o la lucha contra las ratas es fundamental en este caso porque ellos son los que lo transmiten. ¿No quiere decir que la población de esa zona de Ticuantepe no puede salir? No, no, no. La población se puede mover libremente y todo. Ahí lo único que, al generar esa alerta, vos tenés que educar a la población. Y esa es una cosa que nos falta mucho en Nicaragua. A veces confundimos en educación, que vas a crear, que la gente le vas a meter en miedo de todo. Si es que el miedo es cuando uno ignora las cosas. Cuando uno las sabe, uno las previene. Entonces, en ese sentido, hay que educar más y hay que aprovechar también para no solamente hablar del caracol, sino también que recordemos que la rata produce muchas enfermedades, pero la enfermedad que más conocemos es la leptospirosis, que siempre se produce cuando hay inundaciones porque sube la rata, se orina, cae sobre los platos que tenemos y luego nosotros nos estamos comiendo ese orín, que viene con la leptospira, que es la que nos produce la enfermedad. Entonces, hay que educar a la población. Para que la población sea la vigilante y entonces pueda decidir qué es lo que va a hacer, inmediatamente avisar y notificar. Doctor, ¿qué síntomas presentaría una persona que tuvo contacto, ya sea con el caracol o con objetos que tuviesen la saliva del caracol? Sí, sí. Recordemos, ¿verdad?, que tienen que tocarlo. No se va a pasar por la mano. Si no, el problema es la mano te toca la boca, te toca la nariz, te toca los ojos. Y ahí es donde está el problema. Entonces, si alguien tocó, hay que lavarse las manos inmediatamente. Y avisar y notificar. Uno tiene que educar bien a los niños, ¿verdad?, porque los niños no saben. Los niños no saben. Es como que una culebra, un niño mira a una culebra y de forma natural quiere ir a tocarla, ¿verdad?, pero no sabe si es... Inclusive, muchos de los adultos no sabemos diferenciar entre si la culebra es venenosa o no es venenosa, ¿verdad? Entonces, en este sentido, también hay que proteger a los niños para que no vayan a tocar ese animal y sepan que es peligroso. El asunto fundamental aquí es que la alerta tiene que estar básicamente funcionando hasta que decidan parar la alerta. Y una vez que decidan parar la alerta, entonces ya disminuyen las medidas de control que están haciendo. Pero la vigilancia hay que estarla haciendo permanente. ¿Hay síntomas específicos de intoxicación en este caso? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando vos ingerís, ¿verdad?, ese algún alimento contaminado con esta baba y a su vez con los parásitos que le transmitió el ratón al caracol, vas a presentar síntomas que no son muy específicos. Por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, pero imagínate. O sea, ahí puede ser COVID, puede ser influenza, puede ser dengue, puede ser cualquier otra cosa. Puede ser una infección urinaria, puede ser una infección en la garganta. Es muy inespecífico, es muy difícil poder identificarlo. Pero además hay otra situación que es muy complejo porque no hay el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio se hace en Estados Unidos, nada más que sepa yo, pero no. Los países no tienen para hacer ese diagnóstico de laboratorio. Entonces decimos, ¿cómo hace el médico? Tiene que preguntar. Vos siempre tenés que preguntar. Entonces, sí, supongamos que en Nicaragua sucede eso, que esperamos que no, que Anticuantepe se quedara ya ese animal ahí. Entonces ya el médico sabe que Anticuantepe hay ese animal y si tiene una persona con determinada sintomatología, tiene que preguntarle, mire, usted ha estado Anticuantepe, hoy Anticuantepe, para sospechar de que hubiese esa enfermedad. Cualquier persona que tenga algún problema ahorita, ya sea de dolor en articulación, lo que sea, tenés que preguntarle necesariamente, hasta problemas en el corazón, si tuvo COVID o no, porque está relacionado. Si no, nunca vas a pegar en el diagnóstico. ¿Y hay algún tratamiento específico? Solamente para los malestares, para el dolor, hay un tratamiento que se da que es antiinflamatorio, para que se inflame menos todo lo que son los nervios. No se dan medicamentos para el parásito, porque eso no funciona, más bien se ha visto que exacerba el problema. Pero el tratamiento es básicamente eso. Pues no hay, si vos buscas en la literatura, es que no hay mucha información. Pero hay muy poca información sobre esto, porque son pocos casos y muchos de estos casos están en África y ya sabemos que en África pues la información no es tan buena como la que pudiéramos tener en Nicaragua, pues si la comparamos. ¿Cómo se radica este caracol, doctor? Hay dos maneras. Uno es que ese caracol, hay un veneno específico para ese caracol, ¿verdad? Y esta es otra cosa, no hay que estar poniendo cualquier veneno, ¿verdad? Porque cualquier veneno va a matar a otras especies y necesitamos mantener un equilibrio ecológico. Entonces, es un veneno específico para ese caracol. Esa es la manera como se controla. Y te decía, se acompaña siempre de la desratización para disminuir, digamos, ese riesgo. Porque ahorita, ahorita, digamos, estamos en Nicaragua en invierno, pero este caracol, ojo, este caracol, o no sé si ahorita no está lloviendo, digamos, si no está lloviendo en este momento en Nicaragua, este caracol se esconde, se mete bajo la tierra y puede permanecer hasta un año después. Entonces, esta vigilancia, aunque quiten la alerta, obviamente hay que estar regresando a ese lugar varias veces. Ya dijo, la recomendación más importante si una persona se encuentra a uno de estos animales es no tocarlo. ¿Alguna otra recomendación sobre qué hacer si me hallo uno? Avisar inmediatamente si puedes tomarle fotos, toma fotos, no te voy a hacer que es mucho. Avisarle inmediatamente al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura por desgracia y lavarte las manos porque no sabes si tocaste algo antes, ¿verdad? Y lavarte las manos con agua y jabón. Básicamente, esa es la recomendación, pues no hay que, si no has consumido vegetales ni otra cosa, no hay ningún problema. Y hay que recordar siempre el lavado de manos, ¿verdad? Y el lavado de las frutas y verduras que siempre es necesario. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.